Hola amigos, bienvenidos a Marís y Explores. Hoy desde Iscar, en la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Hoy vamos a visitar el pueblo de Iscar y su precioso castillo, en el cual se encuentra la fábrica de cerveza artesanal La Loca Juana. Es algo muy original y sorprendente. Acompañadme en esta cervecera aventura. Vamos para allá amigos. En Iscar la principal fuente de ingresos es la industria maderera. Y en homenaje a ello y a los carpinteros que la trabajan, tenemos aquí una escultura de un carpintero que tiene un madero, el cual está cerrando, encima de unos caballetes, la escultura está hecha en bronce y la madera, lógicamente en madera y el caballete lo mismo. Y aquí vemos una placa que pone Ayuntamiento de Iscar. El pueblo de Iscar, en reconocimiento al noble trabajo del carpintero, que ha generado en sus gentes una tradición histórica de prosperidad. Iscar, del 19 de marzo de 1999. Me parece fenomenal que hayan hecho un homenaje al carpintero. Continuamos la ruta amigos. Iglesia de Santa María, siglo XIII, siglo XVIII. Que vemos que es impresionante. Vemos ahí un crucero delante de ella. Y sí, es preciosa. Muy chula. Aquí vemos que pone Santa María de los Mártires, siglo XIII, siglo XVIII. La iglesia, en su origen de estilo románico mudéjar, del siglo XIII, del que pervive aún el ábside de ladrillo de la cabecera, sufrió diversas transformaciones en el siglo XVIII. Su ábside y tramo anterior de la cabecera repiten el modelo mudéjar, castellano de arquerías ciegas de ladrillo y tapial en bandas supuestas y motivos de dientes de sierra bajo la cornisa. Esta iglesia, en su origen, es de estilo románico mudéjar. Aquí vemos parte del románico y el mudéjar lo vemos por la parte del ábside. Ahí, a la derecha. Aquí tenemos el ábside de la iglesia. El ábside de estilo mudéjar. Desde aquí, desde la parte trasera, el ábside de la iglesia de Santa María, vemos el castillo, allí a la derecha, arriba. Vamos para allá, amigos. De la iglesia de San Miguel, siglo XI, siglo XII. De estilo romano, el románico. Aquí tenemos el ábside muy bien conservado. Y la torre. Desde aquí también se ve el castillo de Isca. Nos vemos en el ábside. ¡Vamos por allá, amigos! ¡Vamos por allá, amigos! Con lo primero que nos encontramos es con una catapulta. Ahí arriba, justo delante del castillo. Vamos a subir las escaleras para llegar a ella. Aquí tenemos la catapulta. Está muy bien. Hombre, se ve que no es la original, que es una reconstrucción para simular una catapulta de la época medieval. La catapulta la trajeron los romanos aquí, a España, en la época de los mismos, de los romanos. Y la utilizaban como ataque para lanzar piedras, flechas, bolas de fuego, etc. Se supone que eso es la lanzadera y, con el impulso, enviaban borras de piedra, como si fuesen cañonazos. Aquí tenemos el mecanismo. Estamos ante el castillo de Isca, provincia de Valladolid. Que es una fortaleza del siglo XIV-XVI, construida entre el siglo XIV y XVI. Fortaleza militar enclavada en lo alto del páramo iscariense. Adquirido por el ayuntamiento de Iscar el 13 de marzo de 1991. Vamos a entrar en... vamos a pasar para... Aquí vemos la entrada, donde se supone que había un puente elevadizo, sobre el foso, que sería este. Este es el foso, que ha prácticamente desaparecido, pero bueno, nos hacemos a la idea de lo que era el foso. Ahí va el castillo. Aquí vemos que, bueno, está en proceso de restauración, pero que va lento. Vamos para adentro. Vamos a pasar y vemos que nos pone bienvenidos. Aquí tenemos la torre, y vamos a pasar hacia el patio de armas. Aquí pasamos hacia el patio de armas. Y allí vemos la fábrica de cerveza, aquí en el castillo. La instalación de la fábrica de cerveza. Vemos ahí pinajas de la época medieval. Y vemos depósitos de la fábrica de cerveza. Es un contraste muy llamativo. Ver los depósitos de la cerveza con las pinajas aquí, con las cerámicas estas. Aquí vemos los depósitos de la fábrica de cerveza, aquí vemos otra tinaja, aquí vemos un pote o un jarrón, y este es otro jarrón o pote. Ahí vemos otros dos depósitos de cerveza, aquí vemos la salida, y aquí se supone que esto es la temperatura. Y aquí, pues posiblemente en esta terraza, la gente se sienta en verano y se toma unas cañitas de aquí, de la fábrica de la locajuana. Vamos a hacer un recorrido por la muralla de aquí, del castillo de Iscar. Vamos a subir por la escalera. Hola, buenas, buen día. Y hacemos un recorrido por la muralla. Vemos aquí la torre del homenaje, que han salido ahí vegetación, que ahora mismo parece que está seca. Y subimos a uno de los torreones de aquí, de la puerta de entrada al castillo. Este se supone que es uno de los torreones. Y así estamos más cerca de la torre del homenaje. Sobre todo de ese torre de doncillo que hay ahí, donde vemos que hay dos escudos. Seguimos por la muralla, mira. Seguimos por la muralla. Estamos en otro de los torreones de la muralla del castillo. Vemos ahí la catapulta desde aquí. Y justo detrás el mar de pinares de aquí, de la tierra. Y ahora, puesto que Iscar es, pertenece a tierra de pinares. Y seguimos, seguimos por la muralla, amigos. Y bueno, que bajamos y ahora ya bajamos. Bajamos a la planta baja. Vemos por dónde iba la muralla. Se nota que falta, falta más altura de la muralla y la salida. Vamos a ir bajando. Cuando veo castillos así, que les faltan piezas, por así decirlo, pues me dan muchísima pena. Aunque esta parte que veo, esta parte de aquí, veo que está bastante bien conservada. Quizá lo que peor esté, sea la muralla. El castillo sí que está bastante bien conservado. Vamos a seguir. Vemos aquí un muy alto. Aquí tenemos restos del castillo. Aquí vemos restos. Y aquí vemos una bola de piedra. Más restos. Y esta es la entrada. La entrada del castillo. Vaya puertecita más pequeñita. Vemos aquí el resto del castillo. Nos vemos. Amigos, espero que os haya gustado esta aventura. Para mí ha sido muy emocionante. Gracias por acompañarme. Hasta los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.